Y por qué no creer en la paz y por qué no luchar por ella y por qué no luchar por la igualdad Y por qué no dar la vida por ella y por qué no creer en la justicia y por qué sin ella todo es inmundicia y por qué no respetar lo ajeno Y por qué dudar de un Dios supremo y por qué no poner los medios y por qué no buscar los remedios y por qué dejar que todo acabe Y por qué no buscamos la clave y por qué la gente tiene que morir y por qué algunos no llegan ni a vivir y por qué no encontrar la armonía Y por qué no emplear la fantasía Será que somos estúpidos Será que nunca vemos claro Será que con tanto egoísmo Será seguramente que estamos acabados Y por qué no creer en la justicia y por qué sin ella todo es inmundicia y por qué no respetar lo ajeno Y por qué dudar de un Dios supremo y por qué no poner los medios y por qué no buscar los remedios y por qué dejar que todo acabe Y por qué no buscamos la clave y por qué la gente tiene que morir Y por qué algunos no llegan ni a vivir y por qué no encontrar la armonía y por qué no emplear la fantasía Será que somos estúpidos Será que nunca vemos claro Será que con tanto egoísmo Será seguramente que estamos acabados Que estamos acabados Que estamos acabados